buenos días a todos y bienvenido de nuevo al canal en el vídeo de hoy le quiero enseñar cómo es ese sistema de alarma para los tanques de gas hoy bueno dentro de un rato nos vamos a la última descarga porque ahora mismo estoy en stuttgart estoy en alemania me voy en dirección nordenberg a la última descarga y luego cuando me voy a parar le voy a enseñar más o menos cómo funciona este sistema de alarma no este vídeo no está patrocinado sólo le hago publicidad porque me encanta cómo funciona ahora cuando esté por ahí por francia puedo dormir muy tranquilo que hace que no me van a tocar seguramente a más de uno que estáis viendo este vídeo le han robado por ahí por francia así que cuando paramos le voy a enseñar cómo funciona la sensibilidad le hacemos un par de pruebas unas tres cuatro pruebas prácticamente simulando como que viene un ladrón para guardar gas hoy y a ver cómo se muestra bueno dentro de un rato le va a enseñar y antes de presentar cómo funciona este sistema de alarma le quiero dar dos cosas que son bastante importantes en punto de vista bueno primero será si en algún día vosotros decidís en montar este sistema de alarma vosotros mismos automáticamente la corriente la vais a coger directamente la batería del camión que sería aquí atrás en este caso vale este camión tiene la batería aquí atrás coge bien la corriente de la batería la eva es hacia la cabina aquí tendréis una centralita cuando la vais a montar y un interruptor no lo montáis bien y luego de la centralita hacia los tanques de gas hoy tendrán otros cables vale porque digo eso porque si bien algún ladrón que sea software también o que conozca el tema de los camiones porque sea un poco más despabilado automáticamente el tío que hace pues acerca se quiere robar que te conecta bien el botón de aquí que es el general y tu cambio de camión se va a quedar sin luz sin corriente y automáticamente si tú has cogido las corrientes de salpicadero de tu camión por claro lógico se ha quedado el sistema de alarma nulo vale así que no te olvides coger la corriente desde atrás y otro dato me refiero al termo king hay gente por aquí que dicen que los sistemas de alarma se dispara cuando arranca el termo king bueno en este caso no tenemos este problema porque el sistema de alarma que tiene este camión va a detectar sólo la vibración del tanque vale o del tapón todo lo que es el tanque por ejemplo la chafa de arriba no detecta nada así que no te preocupes si tienes un termo king y se va a arrancar cada vez en cuando no desean estar top no vas a tener ningún problema bueno señores acabo de llegar al sitio de descarga estoy aquí en alemania me acabo de aparcar y le voy a enseñar cómo es este sistema de alarma no de los tanques de gas y mirar aquí abajo yo tengo el interruptor que la montó lo mecánico es el interruptor de la alarma y la tiene también un led para saber si está activado no está activado dándole para arriba y ya tenemos la alarma activada si por si acaso no es con una alarma activada en el camión andando va a empezar a chillar no porque ese sistema detecta la vibración del tanque de gas hoy y automáticamente empieza a chillar bueno bueno es un problema lo bajáis y ya está bueno vamos a bajar el camión y enseñarle cómo es este sistema estamos ahí fuera del camión mirar este es el tanque de gas hoy si nos fijamos lo único se va a ver sería la pegadina con la alarma no pero por aquí desde fuera no se ve absolutamente nada bueno si quitamos la letra esto de aquí mira aquí abajo a ver si puede presionar esto de aquí debajo este es el sensor sólo está pegado al tanque de gas hoy y automáticamente cuando detecta una vibración empieza a chillar ahora les voy a enseñar cómo es el sensible vamos a ir en el otro lado y aquí en esta parte también hay otro sensor pegado en el tanque a ver si se puede apreciar está justo aquí abajo normalmente la gente que cuando viene a robar imaginaros no se va a poner a mirar a ver si tenéis sensores no tenéis sensores y cosas de estas bueno señores la alarma está activada y fijaron la sensibilidad que puede tener quedamos así un poquito ya se escucha un poquito el tapón que tiene la cerradura del tapón y ya empieza a activarse la alarma mirar mirar la sensibilidad que puede tener mirar giramos un poquito el tapón vamos a hacerle la prueba con la moneda a ver si chía bueno señores este es el sistema que me acaba de montar los mecánicos la verdad que merece todo el dinero que vale es súper sensible súper fiable y ahora cuando me paro por ahí por francia o un área de servicio que sea un poquito más chunga o activo el sistema y a dormir tranquilo bueno si les ha gustado dejadme un like suscribiros a mi canal y nos vemos en los próximos vídeos un saludo y buena ruta a todos chau 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 chau